¡Qué bonitas! De verdad es el repique de las castañuelas y qué bonita poesía la que nos ha dicho. La verdad que es que es un taller precioso. Cada uno y cada una esterilizamos hacia nuestro señor y a la Virgen como lo que sabemos hacer bien y es un regalo que le hacemos también. Como el regalo que nos va a cenar también José María, aunque sea así la compañía del tambor. Porque Alfonso tenía otra actuación en la hermandad y sintiéndolo mucho ha tenido que marcharse. Pero les agradezco a todos esos que hayan estado tan receptivos a cuando han estado trabajando. ¡Un aplauso para él! ¡Aplausos! 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 ¿Qué dijo de él? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Galilea, ay, ay, la muerte no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, Nazareno, Nazareno! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que no lo puedo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Pero cada jueves santo Yo te tengo Yo te tengo que cantar Yo te tengo que cantar Yo te tengo que cantar Muchas gracias Aplausos Preciosa de verdad La señora de José María Bueno y ahora ya como colofona Esta tarde tan preciosa Isabel Posadas Un aplauso Aplausos 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 ah ya día ya ah ah me sé Me cela, me cela, me cela, ay por Dios me cela. Am CRuder, tú eres un hombre de cara. y serenal Me sella, por Dios, me sella. 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 Me sella. Me sella, por Dios. Me sella, por Dios, me sella. No voy a poner ningún pero porque la verdad es que ha salido todo perfecto y espero que estas cinco bellezas que tengo a mi lado también reciban su trofeo. A nuestras queridas autoridades que están presentes también. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este día tan extraordinario que es para nuestro centro San Antonio todos los viernes de Dolores. A mi querido amigo Rafael, que no lo quería decir, pero lo tengo que decir. Se nos va. Se nos va. Se nos va. En el tiempo que tú has empleado para estar aquí con nosotros. Para nosotros ha sido una verdadera satisfacción el haberte conocido y el haberte tenido entre nosotros. Gracias. Que te lleva el abrazo de todos. Gracias. 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 dar una mejita. La mejita es que despedí a la que nos ha hecho casi casi llorar, es la mujer esta que tengo a mi lado. Va la tela marinera de los dos ageteros que nos han acompañado por la pequeña que se acaba de marchar. Vaya, el trío ha sido extraordinario. ¿Qué voy a decir yo de ti, ni de José María, ni de la chiquilla que he salido? Cada año lo se ve mejor. La experiencia de haber tenido al amigo Roa, que es Roa, extraordinario en tu pregón. Ha sentado casi aquí también. Te recordaremos durante... Bueno, yo no espero que sea esta la última vez que haya presencia por aquí. Espero verte más veces. Pero vamos, este recuerdo de hoy va para la que tengo que ir a mi lado. Nuestra querida Isabel Posada. No, no me sé el nombre tuyo. Creo que este es ya el dieciséis acto que tenemos presente. Yo no sé si tendré más tiempo, pero vamos, con todo mi corazón y los compañeros que nos acompañan. El día de hoy te hago entrega del mismo detalle que a los compañeros de hoy. que nos acompañan. Bueno, yo no sé si tendré más tiempo. ¿Es todo un milagro? Es bueno, es bueno. Decir que para mí siempre será un placer estar aquí con todos ustedes, lo sabéis. Yo desde que le pidieron el favor a mi padre, porque yo cuando empecé a cantar, yo venía aquí a este hogar de especialistas a cantar a los mayores y siempre, siempre me han escogido pues con mucho cariño y siempre he estado aquí como siempre es en mi casa. De segunda vez, cuando ya yo dejé de cantar, me casé, estuve hilo, me dio tiempo de reflexionar y empecé a cantar otra vez, pues le pidieron ese favor a mi padre. ¿Es así o no? Le pidieron ese favor. Y desde entonces, desde entonces, pues sigo cantando. Así que, y los que me quedan si Dios quiere y me guarda mi voz, ¿no? ¡Para mucho tiempo! Tiene potencia para ese famoso mar. Y como siempre digo que para mí siempre será un placer de estar aquí con todos ustedes, siempre que puedo estaré, porque la verdad es que lo he dicho mil veces, me siento como en mi casa y aquí tendréis saber, pues mientras, como hay una canción que dice que hasta que pueda mi voz estar aquí saber. Ahora, sí que tengo que hacer un inciso, decirle a Rafael que nos ha quitado el protagonismo. Que ha sido un placer también de haber estado aquí en su directiva y que nosotros estemos participando en estos actos tan maravillosos que elaboráis, ¿no? Para todos ellos, para todos ellos que se lo merecen todos. Muchísimas gracias de nuevo y feliz viernes de todo. Gracias.